En la primera jornada de la Semana del Transporte Ferroviario, se ha analizado esta industria como elemento dinamizador de la economía española desde que el ferrocarril haya experimentado en las tres últimas décadas un impulso antes desconocido en España. El sector ferroviario se ha convertido en una referencia internacional y el origen de este salto está en los sucesivos planes de infraestructuras estatales que han provocado el florecimiento del ferrocarril y de las empresas españolas del sector. El ferrocarril español transmite la imagen de un país moderno y fiable, da una imagen de seguridad, de apuesta por mejorar, de tecnología, una imagen innovadora y de futuro y esa imagen atrae turismo, un turismo de calidad que a su vez representa una fuente de ingresos absolutamente primordial para la economía de nuestro país. Gracias a este desarrollo, el sector ferroviario ha adquirido una gran capacidad industrial y tecnológica que lo sitúa en posición de liderazgo y de referente mundial. La drástica caída en las inversiones en España pone en riesgo esta posición, especialmente en los sectores más tecnológicos, que requieren empleo altamente cualificado y con un descenso de actividad aún más acusado, el 80% menos frente al 50% de la obra civil. Toda esta inversión necesita una gestión de futuro que permita mantener su posición frente a otros países. Es necesario diseñar una gestión política que nos permita mantener las capacidades de las empresas y el interés de las multinacionales por permanecer localizadas en España. Por otro lado, es necesario incrementar la inversión en tecnología para incrementar la seguridad y adecuar las capacidades de las infraestructuras utilizando los modelos financieros adecuados. El cambio en los ferrocarriles españoles los ha convertido en el transporte de primera elección para millones de personas y empresas cada día y es imprescindible en un sistema de infraestructuras equilibrado y sostenible.